Música Música Hombre, yo entonces tenía novia y me preocupaba más de la novia que de la política. No estaba afiliado al sindicato, pero claro, mi padre de guerra republicana, pues en casa todos pensábamos un poco como mi padre. Y entonces cuando conocía a mi mujer, que entonces era mi novia, que era hija de un republicano tremendo, que su padre era de estos republicanos, cuando le detuvieron empezó a decir viva la República, le pegaban y cuanto más le pegaban más decía viva la República. O sea que ya de tradición ya éramos republicanos. Pero se notaba un ambiente... Sí, yo iba con mi mujer, con mi novia, entonces que era muy jovencita, pues tendría 17 años o así. Yo he visto en Mayona a Indalecio Prieto, a Marcelino Domingo, a Caballero, en el cementerio de Mayona, que es en Begoña, ya lo conocéis, las calzadas. Sí, sí. Ahí había un monumento, había un monumento que se hacía a los que liberaron Bilbao, a los liberales. Y ahí subían todos estos políticos y claro, había un mitin. Y yo luego, para Caldo, recuerdo en la Cesarre, en el campo de fútbol, pues a todos esos mitines, pues iba yo con... Entonces, claro, estamos en pleno apogeo de la política. Pero claro, nada más. No, 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 a los 18 años o 17 años, entonces no podías tampoco hacer mucho. Hombre, yo creo que no. Yo creo que la gente tenía muchas ganas, como ahora, de que cambiaran las cosas. Y entonces, no hay ninguna duda, pues había mucho ánimo, mucho entusiasmo, porque cambiara el régimen. Porque claro, la dictadura de Primo Rivera fue muy dura. Vosotros habréis oído hablar o habréis leído. Y claro, fue una liberación, como la de Franco. Es una liberación. ¿Crees que todo el mundo era franquista? Y qué coño, no era franquista más que los de siempre, los que viven del Cordero, ¿no? Mira, la guerra estalló el 18 de julio. Pues claro, mi quinta se iba a llamar inmediatamente. Aparte de eso, políticamente, yo también pensaba. Mi padre ya no estaba, porque había venido al pueblo donde verán, vamos, y ya no pudo venir. Ya estaba en zona franquista. Toda mi familia estaba en zona franquista. Aquí solo estaba mi hermano Gerardo, que era el locutor este, que se incorporó a la cruna Villarías. ¿Os acordáis? La cruna Villarías subió por Burgos, subió por ahí arriba, por Arceniega arriba, el valle de Losa, por allí, y claro, me quedé yo solo. Yo me incorporé, pues sería seguramente 18 de julio, pues a primeros de agosto, primeros de agosto, en las escuelas de la Ribera, de Mújica, escuelas de Mújica, las que están en la calle Santa María, junto a la Ribera, la que va a Churi, tú conoces, ¿no? Ahí estuvimos, estuvimos no mucho tiempo, y de ahí fuimos a Respaldiza. A Respaldiza, ahí estuvimos un poco aprendiendo la instrucción y todo, pero muy poco tiempo. Y luego ya, pues me parece que nos llevaron al frente de Ochandiano, por ahí. Desde las escuelas de Mújica fuimos directos a Respaldiza. Y ahí os puedo contar una cosa, una anécdota curiosísima. Por la noche teníamos que ir a sacar patatas, claro, sería por un mes de septiembre, octubre, cuando las patatas... Y una de las veces nos encontramos en una finca sacando patatas de los dos bandos, los que habían bajado de la peña de Orduña y nosotros, o sea, que sacando patatas. O sea, claro, cuando nos dimos cuenta, pues salimos todos corriendo ellos y nosotros, porque era de noche, ¿no? Pero claro, eran milicianos de... o flanquistas, metas a verlo. Ya en Guernica ya nos llevaron a descansar. De la inchorta, ahí estuvimos, cada siete u ocho días reemplazaban a la gente de las compañías y ya los llevaban a la retaguardia. Claro, la gente estaría agotada, estaría pues sin comer malamente, pues habría de todo. Y claro, nos llevaron o nos dijeron que, en fin, que iríamos, no lo recuerdo. Corriendo como pudimos. Y en Guernica, pues a los... no lo sé, a los 50, a los 70, a los que llegamos, recuerdo que en el barrio de Rentería había un puente y un río. No sé, vosotros conoceréis aquello. Entonces, los aviones que venían, paredes, que querían destruir ese puente, porque si ese puente se rompe, ya no pueden pasar las tropas, en fin, hay que... tanques y todo eso, hay que... Pero los malditos de ellos no dieron al puente ni loco. Y entonces estábamos en un barracón, descansando, porque habíamos salido malamente de allí, allí nos cogerían o nos dirían hay que ir a tal sitio, pero sin orden ni concierto. Y recuerdo que cuando empezó el bombardeo, claro, a las seis o a las siete de la tarde, ya Guernica estaba ardiendo. Entonces, agujería, tenientes, oficiales, hay que salir. Entonces salimos, pues a ayudar a sacar heridos y muertos, a echarlos a coches, a furgonetas, a lo que sea. Y de allí luego, a poco tiempo, pues no lo sé, nos llevarían a Morevieta, o saldríamos corriendo para Morevieta, o saldríamos corriendo para Durango, no lo sé. Entonces, en el momento ese en el que la aviación estaba bombardeando y echando las bombas incendiadas... Estos empezaron a las tres de la tarde, tres o a las cuatro de la tarde, venían de tres en tres. Y cada cuarto de hora aparecían otros tres. Se ve que es lo que tardaría el llevar a los campos de aviación, que luego me he enterado que salían de varios sitios, no fue solamente de uno. Se repartieron en Burgos, tú lo sabes, ¿no? Bueno, ya veo que estás enterado de todo eso. Estuvimos luego, yo no sé dónde fuimos luego, yo creo que fuimos a Álava, pero muy poco, a Chandiano, por ahí, pero ya sabes que aquello fue rápido también, y iban diezmando a la gente. Y de ahí luego, pues estuvimos en el Enchorta dos meses, porque la posición del Gueta ahí fue bastante lejana, ahí murió muchísima gente de las dos partes, porque claro, la posición estaba arriba, era difícil subir, se recuperaba, pero inmediatamente o al día siguiente ellos atacaban, ahí anduvimos casi dos meses, pero claro, cuando esa posición se perdió, ya se jorobó todo, llegaron a Guernica, llegaron a Durango y llegaron a Bilbao. Yo he estado en Bilbao, en donde hoy está La Huella, ¿conocéis el edificio de La Huella? Ahí era el casino, ese terreno era el casino, y ahí yo estaba adentro con Buzón, Buzón que era el teniente de transmisiones, yo estaba en transmisiones. ¿Eras capitán? Bueno, lo atenderían no, pero ahí lo tienes como teniente, lo tienes como teniente, y ahí lo atenderían luego, era teniente. Pues yo no he llevado nunca un fusil, he estado siempre en transmisiones, en todos los sitios, entonces no había teléfonos, al principio no había ni teléfonos de manivela, luego si en Rocalle había los de manivela, pero entonces la misión nuestra es seguir, te daban un sobrecito con un papelito dentro, y que el teniente le decía al capitán, hay que atacar, hay que aguantar, y el teniente para... o sea que el edificio que conocéis aquí arriba, que está en Santa Marina, el edificio de la telefonía sin hilos, ¿lo conocéis? Que todavía se ve, está cerrado. Pues yo estoy vivo de casualidad. Yo estaba en la carretera que sube a Santa Marina, ahí había un chacolí abandonado ya, claro, y ahí dormíamos, estábamos dos, y ahí dormíamos dos, y yo tenía que, a mí de mitad de camino, no sé, de Begoña o por ahí, subía un individuo con un sobre, y yo mi misión era llegar a la telefonía, que ahí había pues un capitán, pues con una, con no sé, con gente, una compañía, y una de las veces salí con un papel, un sobrecito y un avión de aquellos, me vio por allí, era un caminito, pues me ametralló, las malas cayó muy cerca de mí, estoy vivo de milagro. Cuando voy en el autobús a Bilbao, lo veo, porque está en el alto del monte, que está encima de Galdácano, y digo, joder, estoy vivo por milagro. Vivíamos todos, todos, que a la hora de los bombardeos nadie era valiente, nadie era valiente, claro, nos estábamos jugando la vida. Ten en cuenta, en el casino de Archanda, yo estábamos dentro, pues yo cuando empezaron a bombardear, porque parece ser que estaba muy a tiro de los franquistas, yo salí de allí y ahí dejé a muchísimos compañeros que probablemente quedarían muertos, la mayoría, porque aquello se destruyó, pero no lo sé, era una desbandada, ha sido siempre una desbandada. Claro, ten en cuenta que no solamente fue un bombardeo de bombas, que tiraron nantendarias y aquello ardió, el pueblo estaba, no veías, no veías más que tragedias, gritos, montones de escombros, gente con sangre gritando, y vendrían, pues no sé, furgonetas, coches, había que cogerlos y subirlos a los coches, para que los llevarían donde fuera, a los hospitales. ¿En algún momento se veía? No había orden ni concierto. ¿Alguien organizando, alguien con calma? Todo el mundo quería ayudar, pero no había, no había, son momentos que en la vida no los conocen. Yo ahora, una segunda guerra, pues ya tendría un poco más de experiencia, pero tener en cuenta que nosotros, la guerra civil en el País Vasco, éramos todos chavales y creíamos que nos podíamos comer al mundo, pero nada, fuimos unos pobres diablos, no nos engañó nadie, nos engañamos todos. ¿Sabes por qué estaba yo en transmisiones? Entonces, cuando estaba la guerra, yo estaba estudiando en el Instituto Rosencrantz, que era Los Ángeles en California, por correspondencia, radio y televisión. Fíjate, en aquellos tiempos, radio y televisión. Entonces, por correo, nos mandaban unas lecciones, había que ir, entonces, sabía Morse, y tenía conocimientos de radio y tal. Y por eso, cuando me incorporé, pues me metieron en transmisiones, porque ellos, que de Morse yo jamás en mi vida, luego en la guerra, pero claro, tenía esos conocimientos. Entonces, en tratamiento, y este señor Buzón era un hombre muy educado, era un hombre de carrera, muy, muy, nos atendía, muy buena persona, y no sé qué sería de él, pues no lo sé. ¿No supiste más de él? En Villaverde de Turcillos mataron al comandante de nuestro batallón, eso no sé, no lo tendréis ahí. Bajando por un camino... ¿Gonzalo Perillo? Pues creo que era ese, sí. Era el comandante, muchos muertos, muchos muertos. No sé por qué, pero en Turcillos recuerdo, muchos muertos allí, ya tengo que al comandante lo mataron, pero hubo muchísimos muertos. Yo recuerdo que igual para cortarte el pelo, pues igual te volvías loco, a ver dónde encontrabas en un pueblo o a alguien que te cortaría el pelo. No estábamos organizados. Nosotros fuimos hasta Mieres, los vascos llegamos hasta Mieres, y de Mieres ya volvimos hacia Santander, que ahí ya te digo, ahí es cuando miraron a mí. Yo llegué a Santander, en el alto del escudo, una de las bombas que tiraron, claro, en el alto del escudo había una casa quemada, allí estaba el capitán de la compañía, claro, yo siempre estaba como enlace, estaba siempre junto a los mandos, porque había que salir con papeles o había que recibir papeles para dárselos a los mandos. Allí, una de las bombas, que yo saldría igual con algún parte para algún lado, me tiró, no me dio a mí, pero cayó a los dos o tres metros, me tiró unos cuantos metros, me rompí tres o cuatro costillas, claro. Me llevaron a Santander, recuerdo que el hospital era un colegio de salesianos, Puerto Chico, ¿conocéis Puerto Chico? En Santander, bueno, allí habilitaron uno de los colegios para hospitales y cuando estando allí, estaba unos días, no estaba vendado por todos los lados, tuve que salir corriendo porque llegaban precisamente los italianos que entraron en Santander más bien italianos que españoles. Tuve que tirarme a un pesquero, malamente, pero todo vendado, y llegué a La Rochelle, La Rochelle es un puerto francés, ahí pues nos desembarcaron, tuvimos un día o dos que los franceses no sabían qué hacer, y al final, con unos carteles a Franco o a Barcelona, entonces, claro, a Franco nadie, porque todo el mundo que se tiró a un barquito pesquero, pues era porque huía. Entonces a Barcelona, recuerdo que en el camino de La Rochelle a Barcelona, la gente nos sacaba comida, a los trenes, en fin, y cuando llegamos a Barcelona ya nos llevaron al cuartel ese famoso que os he dicho, detrás de la estación de Francia, y claro, ya hay, nosotros vimos ya un ejército diferente al que conocíamos de aquí, aparte de que, no sé si sabréis, ya en Barcelona había los comisarios de batallón, que eran, todos eran comunistas, lo sabíais, claro, y estos mandaban, mandaban más que los capitanes y los tenientes. a mí me pasó una cosa muy curiosa, nosotros estábamos en el alto de el Sol, donde la lotería famosa, estábamos encima de Sol, en un pueblecito que se llamaba Tirvia, que no podíamos cocinar caliente porque el enemigo estaba encima y entonces cuando había humo decían, decían, Macario, y claro, después del Macario venía la bomba, recuerdo que teníamos que comer frío, claro, allí había nieve, la gente estaba en trincheras llenas de nieve y los oficiales vendían parte de la comida que yo tenía que repartir, tenía que dar, había unas latas de carne de búfalo que tenían una llavecita cuadrada que se abrían, se cortaban, tú recuerdas algo de eso, o habrás oído hablar, ¿no? Una lata para dos, por ejemplo, había que dar, pero como estos tíos manejaban la comida indebidamente para comprar huevos o gallinas para ellos, pues en vez de una lata para dos había que dar una lata para cuatro, entonces yo era el que repartía y yo era sargento administrativo, me quejé a los oficiales, a los que estaba con ellos, el capitán, joder, me hicieron un expediente, ¿tú eres capaz de firmar lo que están diciendo? Sí, yo no fui tan torpe y tan tonto que me hicieron un papel diciendo que tal y entonces me aplicaron un delito de sedición, entonces el ejército valía, para otras cosas no valía, me castigaron a mandarme a un batallón de presos fascistas y entonces el comandante que era un carabinero me dice, mira Luis, tú estás destinado aquí a ingenieros, el, 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 este, el boletín oficial del ejército por lo visto me habían destinado ya por eso, por tener, por saber el morse y todo eso, a un batallón en Seodurgel de Zapadores y Miradera al sexto cuerpo del ejército le he dicho al cabo que te lleva, porque entonces no había partes ni había escritos ni había nada, que te dejen el camino, efectivamente, a mitad de camino me dice, me ha dicho el comandante que le deje a usted o a ti y que me incorpore por donde estaba, entonces, tú, si no es por esto, yo hubiera estado preso con los fascistas, fíjate que me quitaron, yo era sargento, me quitaron la pistola, me encerraron en un, no sé si sería donde hacían el pane, en una masía ahí en el monte, en fin, pues cosas de esas que, yo puedo contar cantidad, hombre, políticamente aquí en el País Vasco se aplicó demasiado la política a los batallones, ya, pues, los del PNV, claro, como el PNV entonces era el que el Galito, los del PNV, pues tenían, pues yo creo, privilegios, yo recuerdo haber desfilado cuando José Antonio Aguirre estaba en el balcón del Hotel Carton, ese balcóncito que está encima de la puerta, lo habréis visto, ¿no? Yo recuerdo haberle visto ahí a, 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 al Endacarix, pues, una vez que nos tocó desfilar, ¿no? ¿Con quién? Pues no, tampoco me acuerdo, porque claro, ya no sería el bateón Capitán Casero, sería el Batallón 114, o, en fin, el 52, o el 52, el número que le daban. Es que había mucha gente de aquí, ya te dije que estando en, estando en, ayer, en la frontera, en Irún, hay, a todos los que éramos de Bilbao y de los pueblecitos, había mucho borono, que ya me llevamos borono, en el buen sentido, eran gente que sabía la euskera y no sabía el castellano, y estos, estos pobres chavales, eran gente muy buena, pero claro, no, de ellos no podía sacar nada, porque como no entendían prácticamente, había muchísima gente, el batallón de Capitán Casero eran casi todas gente de los pueblos de aquí. En la frontera francesa, en Irún, o al otro lado de Irún, allí había cantidad y cantidad de trenes, vamos, trenes, de, 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 estos, coches, vagones, vagones, llenos de cañones, aviones desarmados, porque entonces Rusia nos mandaba mucho, compramos mucho, Espinosa, el que fue, era además republicano, que lo fusilaron, el que fue a comprar material de guerra a Francia, que luego el avión le engañó, y en vez de traerlo a Bilbao, lo dejó en Zaraozo por ahí, se lo entregó a los grandes... Con un cura que era nacionalista. Sí, pero que a este le fusilaron y era médico, médico de Bilbao. Este había ido a Francia a comprar mucho material de guerra, Francia, Alemania, donde vuelva. En Barcelona, cuando nosotros llegamos, la CNT organizó allí un follón y hubo cañonazos y hubo, no sé, vosotros habéis conocido, la CNT en Barcelona, cuando nos tocó a nosotros, a nosotros nos llevaron a un cuartel que estaba detrás, ¿conocéis Barcelona? Detrás de la estación de Francia, pasando el parque de Gaudí. Pues allí nos metieron y sí, allí empezaron pues cursillos y todo eso. Ahí es cuando se formó el batallón de esquiadores nuestro, claro, nosotros nos apartaron a todos los vascos, todos los que habíamos venido, los que habíamos hecho la guerra en el norte de España, nos apartaron y son los que ya nos mandaron a Benasque, claro, Benasque, con los señoritos, en el hotel, yo era sargento, claro, la tropa estaría pues en barracones o algo, pero nosotros en el hotel, que entonces no había gente en los hoteles y los capitanes, tenientes, sargentos, estamos en el hotel, para nosotros aquello. Parece que para nosotros conociendo el ejército en el país vasco, al de Barcelona, había un abismo, habíamos mejorado muchísimo en todos los sentidos, claro, todavía estaban entrando por la frontera francesa material de guerra, pero llegó la nueva intervención y ya se jorobó todo. No había aviones nunca, el enemigo tenía ni mueves aviones por todos los lados, nosotros pues muy pocos aviones y cada vez había pocas armas, en fin, no había mucho mejor que aquí, pero peor que el otro bando. En primer momento, yo he sido un hombre, yo he sido hombre antes de tiempo, no he sido niño, con 15 y 16 años ya pensaba como un hombrecito, me arrepiento que yo no he pasado la niñez porque, en fin, por igual, por pretender, por ser más listo que los demás, ¿no? Yo vi que no, aquello no marchaba, lo que pasa que no podías tampoco hablar mucho porque igual te decían que eras franquista, o sea, que no podías ser pesimista con los demás compañeros, pero yo he sido, y soy un hombre muy optimista, yo soy de la botella medio llena porque me ha ido siempre muy bien, pero para la guerra no, la guerra. Allí estuvimos dos meses, pero claro, como hacía falta la tropa, tiramos esquíes, tiramos todo y nos mandaron al frente de Huesca, recuerdo el pueblo, un pueblo que se llamaba San Julián, pero ahí no durábamos nada, pues no durábamos nada en ningún sitio, había que salir corriendo, claro, ni estábamos preparados, ni teníamos el armamento adecuado, ellos, bueno, tenían, el ejército prácticamente estaba como los franquistas de toda España, pero más luego las ayudas de los alemanes y los italianos fue grande, aparto que la no intervención nuestra, se quedaron todas las, los ametralladoras, tanques y todo en Francia porque ya sabéis que no lo dejaron pasar, no, no, yo estuve mucho, la batalla todo, la parte de, de Chodurgela ahí estuve casi un año, el 10 de febrero del 39 es cuando ya pasamos a Francia, cuando ellos llegaron ya, en fin, el gobierno vasco tuvo que pasar a Francia y allí muy cerca de la frontera pues se instalaron, yo estuve en Arcelés en las playas aquellas y allí estuve en cierto tiempo pues como un mes o así pero de mala manera no había suministros, los franceses se volvían locos, había gente que nos traía comida, había gente que no nos traía nada, nos tenía rota, pero ya el gobierno vasco intervino y ya empezó a organizarnos, a mí me llevaron a Sepfons, que es Siete Fuentes en francés, era un pueblecito que estaba ya en el interior de Francia, ya hacia aquí, hacia el país vasco y ahí estuvimos pues un par de meses y allá vino el gobierno vasco y consiguió el Gurs, hacer el famoso campo de Gurs, ¿habéis oído hablar del campo de Gurs? El campo de Gurs no querían que los que habíamos combatido entonces estaba Petain gobernando y claro entonces no no creían que nosotros éramos peligrosos, ojos peligrosos, ellos estaban más de acuerdo con los franquistas que eran ya gente de paz entonces no no consiguieron en muchos sitios hacer un campo de Contracaba, llegaba el Gurs que era un pueblecito de aldeanos que les ofrecía el oro y el muero y entonces cedieron y no había setangus ninguno entonces en unos campos no había árboles y nada hay unos árboles terribles hay malezas por todos los lados hay barracones hay monumentos hay cosas que dentro hay un cementerio hay dos cementerios un cementerio de vascos y de estos de aviadores españoles y luego hay un cementerio de judíos allí fuimos 5.556 vascos 5.556 si yo no voy hubiera sido 5.555 fíjate me acuerdo de esa cifra y nada ahí al principio los primeros días estaban construyendo los barracones estos barracones muchos eran que los habían recuperado de algún sitio no eran todos nuevos pero eran poner unos bloques de esos de hormigón que se hacen cuadrados y poco más luego unas maderas y un techo pues sería aluminio sería uralita no me acuerdo lo que era los primeros días teníamos que dormir porque todavía no nos daban el barracón la letra D el número 8 de la letra de cada barracón cada campo tenía me parece 20 barracones 20 al final se hicieron pues más de 500 barracones porque emplearon casi todas las letras del alfabeto y estuvimos varios días debajo de una chapa y nos teníamos que lavar donde los obreros hacían el cemento unos grifos y allí malamente nos lavábamos malamente comíamos pues yo no sé alguien nos traería alguna cosa más bien el gobierno vasco que no vasco inmediatamente se interesó por nosotros incluso al poco tiempo fue a ofrecernos el ir a América un un compañero mío de cama un tal Arambilé Arambilé se apellidaba estaba junto a mí este marchó a la República Dominicana y claro los que marcharon como en el país de de los ciegos entuertos el rey este llegó a la República Dominicana y en un ministerio pues le hicieron jefe de no sé qué de un ministerio de allí claro al cabo de muchos años vino vivía en Lezama Lezama donde está la Triti ahí el pobre murió pero vino rico porque allí estuvo una porrada de años ganaría un disparate de dinero y hizo la vida pues fíjate yo no tenía en aquellos tiempos no tenía comunicación ni con mi familia yo empecé a tener comunicación con mi padre ya cuando estuve en Francia en el campo de Gurs yo tenía que mandar las cartas a los jefes de mi de mi padre que estaban en Cabretón que es un pueblo francés también evacuados pero gente rica yo mandaba allí las cartas escritas como si fuera una mujer y esa gente no sé cómo se las arreglaba podían llegar las cartas a mis padres pero sin pasar por la censura porque todas las cartas que los franquistas todo lo que recibían de por ahí de Francia y por ahí todo lo miraban entonces abrían las cartas y la miraban y es cuando pues eso tuve que venir a España está ya la segunda guerra mundial el señor de la casa era ingeniero le movilizan era ingeniero de caminos era claro capitán de la reserva de los franceses tenía dos hijos uno de medalla y otro un año menos o así entonces movilizan al padre y movilizan a los hijos yo me quedo con una señora muy bien plantada pues todavía joven dije aquí no puedo estar porque claro en los pueblos era un pueblecito pues pues a criticar entonces claro me facilitaron yo rompecascos era en el barrio de la cruz el barrio amarillo la que se encargaba de facilitar a la guardia civil el informe de todos mi padre como teníamos amistad con ella porque mi madre era chalequera y a una hermana de rompecascos le enseñó a hacer chalecos pues había una buena relación le dice oye que Luis si quiere venir puede venir sí sí que venga que no hay ningún problema voy a informarle bien informó también que en esa oficina de la guardia civil encontré yo mi ficha mi ficha hijo de republicano o sea que todo mi todo mi historial para los franquistas que era un gudari que me había incorporado y que mi padre era republicano por eso nos castigaran a los batallones pero no pudieron hacernos ningún expediente ¿y tú tenías expectativas de que cuando pasaras en Irún yo creía que no iba a pasar nada ¿y vendrías a casa? no no yo pasé el puente y al otro lado del puente pues habría pues guardias civiles y franjitas a montones porque pues ese puente pasarían miles de personas ¿no? la fábrica de Chocotá de Salgorriaga la pusieron de cárcel provisional y ahí estuve yo un mes o dos meses oliendo a chocolate porque todavía parte de la fábrica trabajaba y otra parte que era pues igual algún pabellón junto a un patio o lo que sea allí nos iban metiendo y al cabo de cierto tiempo a todos los que éramos de Bilbao o de muy cerca de Bilbao nos mandaron a la Universidad de Deusto nada no 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 allí en la Universidad de Deusto en el suelo dormíamos en paja malamente y se ve que si de Badajoz o de algún sitio alguien escribía a la Guardia Civil ahí está el fulanito de tal que está acusado de que en tal pueblo hizo esto el otro le llamaba a la Guardia Civil y claro a tomar la declaración y ahí la declaración tenía este tío un palo así de gordo y grande pues le daban los riñones palos a montones y el teniente le decía Sánchez ya está bien porque el teniente era un buen hombre aparte de que políticamente pues no tenía resentimiento a él le interesaba más lo que harían los alemanes en esto y normalmente en esos interrogatorios conseguían toda la información no había veces que los pobres a base de palos además como era pobre gente de campo pues a la hora de declarar pues les ven que en algo lo han hecho mal o lo que fuere y que a veces aquí se puede sacar a ese individuo que en realidad le habían sacado algo y enseguida desaparecía ya no ya no dormía y luego os puedo contar yo estuve tuve la gran suerte en la universidad de Uste estuve preso y estuve preso pero también yo yo lo mío ha sido carambolas en todos los sitios en todos los lados en el banco alimentos entonces bueno yo creo que he sido un tío que os diré muy prevenido muy organizado no tengo ninguna carrera pero yo yo he sido 35 años apoderado y jefe administrativo de Uralita en Bilbao en la plaza de Goyuda donde está el banco alemán ahora esa casa que está el banco alemán pues ahí está hasta Uralita 35 yo ahí he llegado pues a a jefe administrativo y apoderado pero no por muchos estudios sino por ser un hombre muy organizado en el banco alimentos me ha pasado lo mismo yo llegué al banco alimentos pues tuve que organizar archivadores registros impresos en fin todas las cositas que claro entonces como pasó aquí cuando terminó la guerra pues toda la gente con un poco de estudios estaba lo colocaban bien el resto pues eran peones en la universidad de Houston yo allí estaba como todos preso durmiendo en el suelo con pulgas y piejos a montones y llamaban por el altavoz fulanito de tal al cuartel de la guardia civil cuando llamaban a la gente ya sabías para qué claro un día me llaman a mí digo joder la maleta el tío el tío que me se quedó con la maleta ya ha entregado los documentos míos y subo arriba y había un teniente teniente cifuentes entonces los alemanes estaban invadiendo Francia y era un tío un teniente guardia civil que tenía un mapa en la carretera y tenía unas chinchetas de colores a ver por dónde iban los alemanes vamos avanzando en Francia y el teniente era un tal Sánchez que era un cabrón era el que pegaba a la gente con un palo así de grande para tomarle esa declaración entonces tú te llamas un entorno tal sí sabes escribir a máquinas ya ves ponte claro escribir a máquinas bueno tú te quedas aquí dice tú conoces a Elvira bueno Elvira es la hermana de mi novia entonces era mi novia es que yo soy su novio bueno novio era su amigo porque era una rubia muy bien preparada pues bueno novio le pretendía sí dice nada tú te quedas aquí que me ha dicho hombre mira allí está mi futuro cuñado el novio de mi hermana a ver entonces sí sí nada que se queda y claro yo estuve allí seis meses pues tomando declaración a la pobre gente que iban a declarar y siempre a base de a base de palos claro todo eso yo se lo he contado a la jueza luego en Roncal yo también ¿cómo das el salto de estar preso? ¿cómo das el salto de estar preso en la Universidad de Deusto a Albacén de San Francisco? en que la Universidad de Deusto el día 8 de julio a las 8 de la mañana me acuerdo que era 8 y 8 ¿de qué año? del 39 nos llevan al tren entonces estaban a Mézola por allí estaban los trenes a Miranda de Ebro allí es donde se organizan los batallones de trabajadores allí ahí estábamos pues no sé un mes dos meses y allí se hacían todos los días se hacían batallones claro como se hacían todos los días batallones a ver ¿alguno de ustedes sabe escribir la máquina? curioso en todos los mundos se descubre la máquina y yo no he visto una puta máquina de escribir en ningún sitio pero bueno se sobreentiende que el que sabía escribir la máquina sabía hacer una factura o sabía hacer un albarán o sabía algo de oficina ¿no? la máquina pues era te digo que yo no he visto una máquina jamás pero tú te quedas de escribiente de la primera compañía total que de ahí vamos hasta nos llevan en el tren en el Irati que ya no existe hasta Lumbier allí se acaba se acababa el tren es un tren que ha desaparecido era de esos trenes de pueblo y se llamaba el Irati el Irati es un río y bueno en Lumbier nos dejan y de Lumbier andando nos llevan bueno primero habíamos estado no, no habíamos estado en rentería primero y de rentería nos llevan a Lumbier en el tren y de Lumbier a Vidango nos llevan andando con los capotes rotos las botas atadas con alambre y tal sería un espectáculo en aquellos tiempos tal bueno total que yo era el escribiente de la compañía y la la compañía de los pobres estaban en unos barracones fuera del pueblo pero los oficiales estaban en el pueblo en una casita muy maja y claro yo tenía que estar con ellos el escribiente de la compañía porque yo recibía la correspondencia yo les daba las botas yo les daba las cartas en fin era el que el que el que tenía cartones yo estaba arriba en el piso y ellos estaban abajo el telente era un tal anuncio Roldán Garro que luego fue inspector de policía al cabo de 20 años un día en la plaza Mollua me viene un individuo y pregunta por usted y le digo hombre usted no es anuncio sí sí soy yo pero ahora soy inspector porque había terminado la guerra y resulta que el teniente este era un golfo grande era joven cobraba un buen dinero allí en el batallón y entonces no había intendencia en Roncal teníamos que ir a Roncal nos daba el comandante nos daba el dinero a cada compañía para todo el mes entonces no sé serían pues igual mil pesetas o lo que fuere y ese dinero no había intendencia teníamos nosotros que dar al furril cada dos o tres días que bajaban a un pueblo mayor de donde estábamos a hacer la compra y claro este me decía a mí oye Luis que me tiene que sobrar algo a fin de mes claro entonces yo tenía que hacer trampas había que hacer un parte de compra de comida cada vez que se compraba entonces no había facturas no había nada no es como ahora 10 kilos de carne había que poner 15 8 kilos de carne había que poner 14 y claro a fin de mes a este hombre le tenía que sobrar un dinero que yo se lo daba entonces yo me casé en Vidango pero no con gente de Vidango me dieron permiso para bajar a Pamplona para casarme yo era un preso privilegiado recuerdo que la madre de mi mujer se murió me dieron permiso para venir a Bilbao pero todos los demás estaban con los con los escoltas con el fusil que no podían salir de las alambradas o sea que pues hombre pues hubiéramos conseguido otra cosa hombre hubiera pasado lo que pasa siempre pues es que recuerdo que entonces había veces que creíamos que íbamos a conseguir algo pero nada nos han estado engañando constantemente la prueba tenemos como estamos hoy que no prácticamente durante 40 años se consiguió algo pero no se han mira los Felipe y los Zapatero no han querido meterse mucho con la gente porque perdían votos los votos valen mucho y claro todos los políticos gobiernan de acuerdo a no perder votos y si se mete la memoria histórica que hasta ahora está guardada en un cajón es lamentable que sea una jueza argentina la que tenga que venir a España a ver lo que ha pasado es un disparate esto lo tenían que haber hecho primero el gobierno de Felipe González después el gobierno de Zapatero pero no se han atrevido y seguimos igual no hay no hay manera porque claro en el centro hay mucha gente que no sabe si vota aquí o vota en el otro lado y la puta política es la que enreda enreda todo y es que parece imposible que la monarquía esté como está viviendo habían tenido un gobierno socialista porque lo primero que tenían que haber hecho a este señor nadie le ha votado le puso Franco porque le puso lógicamente hombre yo no digo que lo hubieran matado pero que se hubiera ido a Portugal como si fue su abuelo o a China o a donde sea y esto tenía que haber sido ya una república que es lo que lo que en su día fue y tenía que haber seguido siendo inauguré las viviendas de San Ignacio ¿las conocéis? pues fíjate yo estando trabajando además yo tuve que dar 5.000 pesetas a un jefe de falange del sindicato para colocarme en Uralita porque entonces cuando el año 43 cuando ya a mí me soltaron claro yo tenía ciertos conocimientos y entonces todos los bancos y ayuntamientos necesitaban gente pues con un poco conocimientos yo tengo el bachiller pero también trabajaba en una oficina y tenía ciertos conocimientos pues tuve que y fui a un anuncio y yo Uralita necesitaba gente fui Uralita en la plaza Mollúa me examinaron y dicen no, no usted se queda entonces había un papelito que tenías que llevarlo al sindicato que la empresa decía fulano de tal acto para la plaza de administrativo y tal y eso tenías que ir al sindicato vertical te echaban un sello y conforme claro yo los 3 o 4 trabajos que me habían salido pues todos me dijeron que para levantar las vías del tranvía que ahora la han vuelto a poner las tranvías que estaban en la ribera ¿no? en la ribera y la última vez había una chica en el allí entonces había ventanillas ahora hay mesas en muchos sitios hay mostrados entonces había una ventanilla que allí por la cabeza metían la cabeza o la empleada metía había una muchacha que por lo visto ya me había visto 5 o 6 veces que me negaban todo y salió cuando yo me marchaba al servicio el váter estaba a las afueras de la oficina y me dice oiga mire es que le he visto se ve que le di pena le di pena o tendría algún padre o algún abuelo en las mismas condiciones y le dije mire es que el jefe su padre tiene tú tú sí conocerás la calle Astarloa y Colón de la Reatin ahí había en la esquina casa Manzano era una casa que vendían uniformes uniformes para las criadas buzos en fin uniformes dice el hijo el hijo del jefe su padre tiene ahí esa tienda y por la tarde va a ayudar va a estar allí no sé cómo me lo diría qué me diría a mí cómo le diría yo a este tío con qué dinero me echaba el sello yo muchas veces me acuerdo y cuando lo cuento digo joder cómo hablaría yo con este tío una tarde en la tienda cómo le diría yo con cuánto dinero me echaba el sello aquello para mí sería sería pero bueno al final cinco mil pesetas me digo yo busqué las cinco mil pesetas mis padres mis familiares algo que tenía ya ahorrado me costó dos años luego pagarlas poquito a poco cada mes pagaba un poco bueno total que con las cinco mil pesetas pues mira este reloj es de oro me lo dio la Uralita a los veinticinco años cobro una prisión vitalicia de Uralita o sea que a la larga este tío me hizo un gran favor pero en aquel tiempo me hizo la santísima ¿no? o sea que anedotas de esas a montones otra cosa viviendo en San Ignacio no eran las viviendas de San Ignacio pero ¿sabes cómo? yo había solicitado unas viviendas de San Ignacio y claro yo le dije a mi mujer no la porque yo vivía en un piso patera esos pisos que entonces pues en una casa había tres o cuatro familias cocinabas en la cocina y luego tenías que ir a la habitación ponías el puchero encima de de una mesilla y allí comías y le dije a mi mujer no, no he solicitado en San Ignacio le dije a mi mujer mi mujer era más lista que yo en Bilbao ya sabes que hay los premios Rueda Plaza y empezó a estudiar magisterio pero acá fue el año de la guerra se jodió todo ya no hubo estudios no hubo nada bueno total que le dije a mi mujer no tengo nada ha solicitado un piso y a ver cómo sirvió y mi mujer que era más lista le dije no pierda usted el tiempo porque vaya usted a hacer su trabajo en otro lado porque a mi marido no le va a dar el piso mi marido esto y esto y le dijo coño pero así con esta palabra coño ya que es usted tan franca nadie me ha hablado como usted me habla no le va a faltar a usted el piso efectivamente me dieron el piso el vecino era guardia civil el del segundo piso era de esa acción nocturna que van a la iglesia el tercero era del sindicato el cuarto era de no sé qué escalera gracias por ver su un poco le voy a darle un poco Gracias.